Música Hola amigos de nuestro programa Dulce Hogar Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas gourmet Mi nombre es Lía Bolaños, soy de la escuela de repostería Adalia Cakes Vamos a mirar la lista de ingredientes Los ingredientes para nuestra receta de hoy Galletas gourmet son 250 gramos de harina de trigo 175 gramos de margarina 12.5 gramos de grasa hidrogenada 75 gramos de azúcar pulverizada 30 gramos de huevo y esencia al gusto Una vez anotamos nuestra receta, nuestro libro de recetas para guardarla por siempre Entonces vamos a hacer el procedimiento para elaborar nuestras deliciosas galletas gourmet Vamos a juntar en el bol de la batidora la margarina Recuerden que la margarina puede ser alguna marca que sea de buena calidad, siempre utilizar buenos ingredientes La mezclamos con el azúcar Y la llevamos a la batidora a velocidad media a cremar Vamos a cremar durante 1 o 2 minutos hasta que esta mezcla quede lo más blanca que podamos Para este procedimiento de cremado vamos a utilizar la pala de nuestra batidora Listo, una vez se ha integrado la margarina con el azúcar Vamos a agregar el huevito Y volvemos a batir para que se integren todos los ingredientes Recuerden amigos que nosotros somos de la escuela Adalia Cakes, estamos ubicados en Bogotá Dictamos cursos básicos para aficionados a pastelería y repostería Es un espacio muy bonito, muy especial Donde puedes aprovechar tu tiempo libre y aprender Vamos a agregar el huevito Aquí en este momento vamos a ingresar la grasa hidrogenada Y la esencia de vainilla Para hoy vamos a preparar nuestras galletas de avena y de chips de chocolate Esta mezcla es una mezcla base La cual puedes aprovechar para agregar cualquier tipo de esencia Puedes poner también nueces, puedes poner maní, puedes hacer galletas de naranja, de limón, de arándanos De cualquier aderezo que tú le quieras adicionar La mezcla es una mezcla base que te va a ser de mucha utilidad Y por último vamos a agregar la harina Ya se han integrado plenamente todos nuestros ingredientes Vamos a agregar la harina Vamos a ir agregando de a poco Y ir mezclando de a poco Vamos a agregar la harina En tres partes estaría bien que la agregáramos Para que ella pueda irse integrando Y nos dé la mezcla Muy bien Vamos a agregar la harina Vamos a agregar el resto de la harina En nuestra mezcla Recuerden que el azúcar es azúcar micropulverizada Que nos da muchísima más suavidad Aquí ya tenemos terminada nuestra mezcla base Echa base de azúcar pulverizada Margarina, el huevito, la esencia Recuerden que aquí pueden agregar la esencia que quieran Ahora Vamos a dividir la mezcla en dos partes iguales ¿Por qué lo vamos a hacer en dos partes iguales? Porque vamos a hacer dos sabores de galletas en este caso Esto por acá Entonces Vamos a sacar una parte Para hacer galletas De avena Y la otra parte para hacer galletas de chip de chocolate Muy bien Entonces aquí Ya tenemos nuestra mezcla base Vamos a agregar chip de chocolate Esto es al gusto Tú puedes poner la cantidad que quieras Nos juntamos las manitos de harina Para que no se nos va a pegar a la mano Y vamos a mezclar La masa Para poder hacer Que sea consistente Que queden bien integradas las chispitas Es una mezcla suave Entonces para evitar que se nos pegue Suntamos siempre las manitos de harina Entonces ahora las vamos a armar Vamos a ponerlas en una bandeja Con la que las vamos a llevar al horno Hacemos bolitas Muy fáciles de armar Como si estuviéramos haciendo arepitas Y ponemos en la bandeja Puedes hacerla del tamaño que quieras Y recuerden que todas nuestras recetas Las puedes aprender en los cursos que dictamos en nuestra escuela Estamos ubicados en Bogotá En el barrio El Prado Veraniego Somos un equipo de pasteleras Muy profesionales Que te podemos ofrecer un espacio acorde Y muy agradable Para que puedas aprender a hacer Tus recetas preferidas Bueno Entonces aquí ya tenemos Nuestras galletas de chip de chocolate Entonces vamos a hacer lo mismo Con las de avena Entonces a nuestra mezcla Que nos queda haciendo falta Vamos a agregarle Una mezcla de avena en hojuelas Con uvas pasas Recuerden siempre tener las manitos untadas Para que no se nos va a pegar la mezcla Agregamos Y mezclamos Esta es una base deliciosa Muy suave No muy dulce Exacto Igual mezclamos Integramos los ingredientes Esta base especialmente Tiene una esencia de vainilla Pero como les decía anteriormente Podemos utilizar cualquier otra esencia Podemos hacer galletitas de naranja De limón De arequipe Podemos agregar arándanos Podemos agregar nueces Almendras Lo que queramos Entonces listo Vamos a hacer Nuestras bolitas de galletas de avena Para poderlas llevar al horno Muy bien Listo Aquí entonces ya tenemos Terminada Nuestra Receta de galletas Y en este momento entonces Con el horno previamente Precalentado A 350 grados Fahrenheit O 175 grados centígrados Las llevamos al horno Por aproximadamente 20-25 minutos Recuerden que con esta receta Podemos abrir y cerrar el horno Sin problema No pasa nada Abres Mira si ya están doraditas Y las sacas Teniendo en cuenta Que son 20-25 minutos de horneo Bueno ya tenemos Terminadas nuestras Deliciosas galletas gourmet Avena Y chip de chocolate Procedemos en este momento A emplatar Para disfrutarlas Con un delicioso café Para una tarde En una buena compañía Recuerden que somos Adalia Cakes Estamos ubicados En el barrio Prado Veraniego Aquí en Bogotá En Facebook Y en Instagram Nos encuentran como Adalia Cakes Y nos pueden contactar También al 311-543-9160 En Instagram y Facebook Como Adalia Cakes Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy ¡Suscríbete al canal!